¿Quieres o no quieres? Háblame claro. Es difícil no saber si quieres o no quieres. Mira, amigo o amiga, a estas alturas, después de todo lo que nos ha pasado en la vida, plantearse si las cosas son fáciles o difíciles, ya de por sí es una estupidez. ¿Quieres o no quieres? Esa es la pregunta. La pregunta no es si será fácil o será difícil después de todo lo que hemos pasado. En serio, pero es que si estar vivos, ya en sí es de milagro. ¿Por qué carajos ahora te vas a cuestionar si las cosas son fáciles o difíciles? Hazlo o no lo hagas. Pero te digo una cosa, sentirse culpable es una maniobra de autosabotaje estúpida. Realmente estúpida, porque tú tienes la información para solucionar la situación en la que estás. Oye, debes hacerte responsable. Hay a cambiar la palabra culpable por la palabra responsable. Hazte responsable de que eso que has hecho, lo has hecho como el culo, ¿de acuerdo? Hazte responsable de que lo que has hecho, lo has hecho fatal, pero con la misma alegría y con la misma fuerza que señalas a otros, ofrécete para solucionar y remediar eso que has hecho. ¿Quieres hacerlo? Bien, vamos, yo te ayudo. ¿No quieres hacerlo? Bueno, no te preocupes. Yo estaré ahí, pero culpable no me vas a hacer sentir.